Siempre con ustedes, ¿no? Siempre que nosotros, desde que empezamos, siempre hemos enseñado los procesos por los cuales la organización va pasando para que todas las personas que están con nosotros sepan cómo va todo trabajando. Poco a poco, ahora mismo te estoy enseñando el nuevo lugar. Nos juntamos varios ministerios, entonces estamos ahora en la organización de esos. Para que entre varios ministerios podamos agregar a la comunidad y ayudarnos. Así que tú que estás en Monroe County y hablas español, ya tú sabes dónde puedes venir, puedes ver a todos los números que tú ves ahí, tú puedes llamar y saber qué es lo que está pasando y más o menos estás viendo, ¿no? Más o menos lo que hay aquí. These beautiful people that I got here at work. You see, huh? Look at Debbie. Look, beautiful people here. Hey, Debbie, say hi. Hey. You see, so guys, listen, make it your priority. Come through, come check us out. This is P2G, this space here. Y ahora papá, este es el cruz de afuera. Eso no se queda adentro nada más, ¿verdad esto? Este es el cruz de afuera que trabaja afuera adentro. Es nada más para que veas todos los puntos, ¿viste? Y de todos los ángulos para que tú veas lo que está pasando, ¿no? Todo el mundo aquí es familia, baby, familia. Ya tú sabes. Bye-bye. Good afternoon, Ms. Phillip. Thank you so much. You want to get this one? This is the last one. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!